Bueno, bien, la sensación es buena. He tenido la oportunidad en estas últimas semanas de recorrer varios distritos de la cuarta sección electoral. Y tenemos muy buena recepción por parte de la gente. Hemos podido acercarnos con nuestra propuesta electoral, que en realidad no está basada en nuevas promesas, sino en un poco graficar y poner al día a los vecinos sobre todo lo que se hizo estos 10 años, sobre todos los desafíos que hay por delante. Porque nosotros entendemos que el Frente para la Victoria es el partido que mejor posicionado está para seguir defendiendo los intereses de todos los ciudadanos, sobre todo de los que menos tienen, de los que más necesitan de la presencia del Estado. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos tenido muy buena recepción por parte de la gente. Hemos acompañado a candidatos a concejales de otros distritos en sus actos de presentación. Bien, muy bien. Yo creo que lo importante que se está materializando y que se ha podido ver en la evolución también de Martín Insaurralde como candidato que sale, digamos, en un segundo lugar y ha empezado a ganar espacio. No es solamente porque la gente lo va conociendo más, sino porque nosotros estamos pudiendo contar una historia que es real, que es palpable, que se pudo vivir durante estos 10 años, porque no negamos los problemas que tenemos, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, pero también la realidad es que nos mostramos como quienes somos los que los podemos resolver a futuro. Porque los problemas de la Argentina son fundamentalmente problemas estructurales de una pelea por la distribución de la riqueza. Es la puja histórica de que las riquezas en la Argentina han estado concentradas en unas pocas familias, en una porción muy pequeña de la sociedad. Y, por supuesto, cuando viene un gobierno como este que lo que hace es recaudar de los sectores que más pueden aportar para redistribuir en los sectores que menos acceso a la igualdad tienen, empieza la puja por esa distribución. Y lo hemos hecho bien, a pesar de que eso nos ha traído también muchos enfrentamientos con sectores poderosos, que son los que han planteado desde hace 10 años la bancarrota y el desastre sistemático de la Argentina, que no se ha dado. Y los vecinos también se dan cuenta de esto, ¿no? Nos vienen prometiendo que explotamos en cualquier momento desde hace 10 años si esto no sucede. Y por el contrario, la Argentina va avanzando en consolidar derechos de los trabajadores, de todos los ciudadanos, cómo las paritarias hacen que por encima de cualquier tipo de medición de la inflación el aumento de los asalariados sea más grande, cómo las jubilaciones aumentan por encima de cualquier índice, incluso el de Patricia Bullrich, cuando marca y mide ella misma la inflación. Y bueno, todo esto hace que los vecinos, estando en la calle, en contacto directo con ellos, empiecen a reflexionar, incluso recordando qué les pasaba por allí, por el 2001, por el 2000, el 99, el 98, cuando los docentes, los policías, los empleados estatales cobraban en patacones o en lecops, cómo el corralito, cómo este gobierno fue el que les devolvió el dinero de los corralitos, cómo este gobierno se hizo cargo de la deuda internacional que no la había contraído este gobierno, cómo las familias están pudiendo tener acceso al crédito para la vivienda a través del plan Procrear. También ven cómo hoy candidatos de la oposición que defienden la asignación universal por hijo, que defienden el plan Procrear, que defienden las netbooks, son los que estuvieron en contra sistemáticamente de la aprobación de las leyes que permitieron que eso sea posible. Y bueno, este tiempo nos está permitiendo, y de acá a octubre seguramente lo vamos a poder hacer con mayor profundidad, hacer un ejercicio de reflexión con todos los vecinos.